Según los plazos estipulados en la ley de partidos políticos, este miércoles se resolverá la suerte de la candidata al Congreso por Fuerza Popular, Verónica Escobal, así lo confirmó el presidente de este organismo descentralizado. Las pruebas en contra de la postulante son bastante sólidas, y es que la postulante aparece en varios videos y fotografías, regalando pelotas y uniformes en Casa Grande y La Esperanza. Como ya se comunicó ayer en la nota de prensa, ante la insistencia de varios medios de comunicación sobre el tema, y ante los informes que hemos tenido de fiscalización, hemos aperturado procesos de exclusión. Ese es el... y ayer se ha notificado al partido político y le hemos dado un plazo de un día hábil. Se tienen hoy, hasta el cierre de la jornada, a las cuatro de la tarde, el derecho para presentar los descargos correspondientes. Verónica Escobal y el personero legal de Fuerza Popular tuvieron un plazo de 24 horas para presentar sus descargos. Con los descargos o sin ellos, mañana vamos a estar resolviendo con lo que tenemos. El presidente del jurado electoral, Víctor Burgos Mariños, instó a los candidatos a no infringir la ley al entregar dádivas a los electores. Que está prohibido a todo partido político entregar, ofrecer, dice, ofrecer o dar dádivas, dinero, ventajas, a cambio de, digamos, su voto. Las fotografías que demuestran que la candidata fujimorista cometió la infracción fueron borradas de su cuenta de Facebook luego de conocerse la denuncia.